Venimos a presentar una obra que se llama Sueño Postnuclear y estamos muy contentos de poder ser con Escena Santa Fecina acá. Es una obra que trata sobre una pareja que está en el día del fin del mundo. Entonces, él la llama a ella para recuperar el amor perdido. Y ahí empiezan a salir a florar cosas. ¿Un poco el título marca el contenido de esta obra? Por ahí dentro de la obra también juegan un poco con el humor, con otras emociones. Es muy irónico el título porque justamente trata de la pérdida del amor como el fin del mundo, pero a la vez afuera hay un paisaje sórdido porque habla mucho de los cortes de luz, habla mucho de los barrios alambrados, con gente de afuera que viene, con asentamientos. Es un poco caótico, está inspirado en un Buenos Aires con cortes de luz. Y eso está escrita en el 2001, esa obra. ¿Cuántos actores en escena? Son dos actores, una mujer y un hombre. Más o menos una duración, ¿de cuánto tiene esta obra en particular? Una hora y cuarto aproximadamente. Tiene música en vivo y también hay un actor que es un bebé, pero que no está totalmente presente. ¿Esta obra la han llevado a otros lugares, a otras ciudades? Estamos haciéndola en Rosario ahora, estamos haciendo funciones así alternadamente. Y fuimos a la ciudad de Santa Fe hace poco. Siempre hablamos que en esta zona hay un público muy seguidor de lo que es el teatro. ¿Les pasa en otros lugares de nuestra provincia, por ejemplo? Sí, por suerte en el interior la gente es de acercarse a lo nuevo, a obras que vienen de afuera. La verdad que sí, son seguidores. Están esperando como que el teatro llegue, eso está bueno. Exacto, lugares a lo mejor del interior donde no tenemos la posibilidad. Bueno, en este cine en Rivadavia todas las semanas hay una propuesta diferente. Y esto, bueno, la gente de la localidad lo valorará mucho. Sí, me enteré por Omar todo lo que están haciendo con este centro cultural que, bueno, que muy pronto va a ser oficialmente una sala. Y está buenísimo, el espacio es hermoso. La verdad que es para venir más seguido. Sí, sí. ¿Cómo viven ustedes para finalizar esto que es el teatro? Bueno, siento también gente tan joven sobre el escenario. Bueno, gracias por lo de joven. Yo ya no voy a develar. Pero si los chicos son jóvenes. Yo hice el teatro mi manera de vida. Además de tener un trabajo fijo en cultura también. Yo lo que promuevo el teatro es de una razón de ser. Para mí tomé el teatro como mi mayor pulsión de vida. Y todos lo vivimos así. Porque el que no hace cine, hace maquillaje escénico, escenografía. Todos los que estamos acá vivimos el teatro desde la pasión por el teatro. Como algo propio, encarnado.